Yo quiero ser el sol Y una mujer cuando llora La golondrina y la mala señora Saltar balcones y abrir las ventanas Una muchacha de abril No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color De identidad No tengo edad ni por venir